Lo primero decirles que esas posiciones políticas de la derecha para hablar de poder aún aprobar una reforma constitucional para que aparezca en la arquitectura del sistema electoral mexicano y político mexicano la segunda vuelta es un asunto inconstitucional. El artículo 105 de nuestra Carta Magna establece que las leyes electorales, las que van a ser aplicadas en un proceso electoral, deben estar vigentes 90 días antes del arranque del año electoral. El año electoral para la renovación de los poderes públicos en el 2018 arranca durante los primeros 10 días del mes de septiembre con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Descontemos 90 días. Agosto, julio, junio. Por tanto, están agotados esos 90 días y por tanto cualquier presupuesto constitucional o en leyes secundarias que debe ser aplicado para este año electoral ya es de imposible aplicación. Lo que pretenden es hacer una reforma constitucional que tenga un régimen transitorio en donde se establezca que para el proceso electoral 2018 no se aplicará lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. Es decir, una reforma constitucional que viola la propia Constitución. De eso se trata. Pero ante esa imposibilidad constitucional, el propósito de crear un estado de excepción violatorio de la Constitución, la posición de Morena, es decir, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Sería tanto como establecer un nuevo desafuero en contra de López Obrador. Porque el propósito de esa intención de aprobar en la Constitución una segunda vuelta, el propósito es parar a López Obrador. Así es que se los decimos. No lo vamos a permitir. Que ni se atrevan. Que ni se atrevan. El pueblo de México reaccionaría. Reaccionaría ante lo que quieren sea un descontón al seguro triunfo de López Obrador rumbo al 2018. No lo vamos a permitir. Y es descabellado que se pretenda impulsar una segunda vuelta violando la Constitución, violando el artículo 105 constitucional. Esa es la posición respecto al primer tema. Segundo tema. ¿Quieres hablarlo, Rocío? Sí, perfecto.